¿De por qué te estoy queriendo? No me pidas un arrajo, pues yo mismo no me entiendo, con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Te quiero vida mía, te quiero noche y día, no he venido nunca así. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Me motiva que un niño, te pide con cariño, con meravilla, abrazó a mí. Porque te quiero, 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 y hasta el fin te quedé. Te quiero con ternura, con miedo, con locura, solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, mi voz igual que un niño, te pide con cariño, ven a mirar a mí, abrazó a mí. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin te quedé. La, 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 la ¡Gracias!